Esta es una lechuga crespa que se me fue a flor. Tuvimos muchas florcitas y muchas flechas. Y ahora cada flecha tiene una cruzita. Miren lo que pasa cuando la saco. Aquí la tengo, no sé si se ve bien. Lo que tiene adentro son semillas. Así que hemos logrado exitosamente seguir todo el proceso. Y ahora tenemos nuevas semillitas de lechuga crespa.